La última hora, lamento informar a usted que ha muerto el actor Andrés García. Ya me han entrado ganas de... El medio del espectáculo se viste de luto, al reportarse la triste pérdida del galán de telenovelas Andrés García. ¿Lograría despedirse de sus hijos? Andrés era una de las pocas leyendas que nos quedaba del cine de oro mexicano. Falleció el día de hoy luego de varias crisis de salud. Conocido por su amplia carrera en los medios de México, El actor, nacido en República Dominicana, tenía 81 años de edad. García padecía cirrosis hepática y durante el fin de semana, su esposa Margarita Portillo publicó un video diciendo que la salud del actor había empeorado, por lo que era necesario que recibiera transfusión sanguínea pidiendo a todos sus oraciones. Andrés García hizo su estelar participación en la pantalla grande, debutando en la película Chanoc, donde resaltaban su físico al darle vida a un pescador aventurero y apasionado, robándose los corazones de la juventud en la época de los 60. Ante su éxito, empezó a realizar las filmaciones para Pedro Navaja, que le daría el reconocimiento en el cine de ficheras de nuestro país. Fue conocido por sus personajes en las telenovelas como Las Gemelas, Mi nombre es Coraje, Tú o Nadie, La Mujer Prohibida, El Privilegio de Amar y El Cuerpo del Deseo. Por mencionar solo unas, donde compartió reparto con grandes actores, tiene más de 120 créditos en diversas producciones, incluso ganó el premio de los periodistas cinematográficos de México al Mejor Actor en 1986. Su última aparición pública fue el 31 de marzo de este año, donde lo vimos postrado en cama, evidentemente decaído y triste por todo el problema que vivía con sus hijos en ese momento. Andrés García protagonizó numerosos escándalos que lo llevaron a ser la portada de los titulares más sonados de todo México, como el encontronazo con Roberto Palazuelos, a quien le cedió su herencia en su testamento y luego de un problema se lo quitó. Andrés García venció el cáncer de próstata, vivió en una silla de ruedas por varios años, cirugías, dolores, pandemia, han sido solo uno de los episodios que se ha enfrentado el actor. En una entrevista para el periodista Gustavo Adolfo Infante, el actor reveló que llegó a caer en depresión y confesó para las cámaras que ya no quería vivir más. Últimamente ya me han entrado ganas de morir, te lo digo al público directamente. El actor ya tenía listo su testamento desde hace años, y aunque se dice que la heredera universal vendría siendo Margarita Portillo por voluntad del actor, se estima que esta decisión traiga consigo varias disputas de parte de sus hijos, que como él mismo decía, estaban detrás de sus bienes. Ya cuando uno llega a los 80 años, en cualquier momento te toca, el mal genio no se me quita, y por ahí me ando agarrando a balazos otra vez. No es un adiós, será un hasta luego. Descansa en paz, Andrés García.